Hola, hola mis amados, muy buenos días, sean todos bienvenidos, espero que se encuentren muy bien, les damos pues una bendecida bienvenida en nombre de la congregación bíblica Casa de oración a nuestro culto en línea dominical, como siempre les saludamos, les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones para todos y les pedimos pues que ustedes también nos saluden por el chat para saber quienes nos acompañan hoy, queridos hermanos, estamos muy felices, muy contentos de comenzar este domingo en unión con ustedes y por supuesto con nuestro amado Señor, vamos a comenzar, vamos a prepararnos amados para arrancar este hermoso tiempo, dedicarlo al Señor con mucho amor, con mucho cariño, con mucha disposición, no sin antes darles pues un mensaje que nos tiene hoy el Señor a través de su palabra y vamos a leer hoy el Salmo 1, el Salmo 1 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, no así los malos que son como el tamo que arrebata el tiempo, el viento, perdón. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a orar, amados, vamos a orar teniendo en mente esta palabra tan hermosa, este mensaje contundente que hoy nos trae nuestro Señor. Oremos. Señor bendito Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre Santo. Te damos muchísimas gracias, Dios, por traernos en esta mañana, por bendecirnos, Señor, y por permitir que podamos reunirnos en tu santo nombre. Gracias, Padre, te alabamos, te bendecimos. Y, bueno, como lo dice tu palabra, te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos ayudes a andar en tus caminos. Señor, a cumplir con tu palabra, a ponerla por obra, mi Señor, que podamos caminar por tus sendas. Señor, que podamos recibir tu recompensa, que es nuestra única esperanza, Señor. Y no la que podamos conseguir de los hombres. Padre, ayúdanos. Ayúdanos porque el camino no es fácil, es angosto. Pero con tu ayuda, ese yugo será fácil. Ayúdanos, Señor. Bendícenos en esta mañana. La entregamos, la ponemos en tus preciosas manos, Señor. Glorifícate, Señor, en medio nuestro. Bendícenos. Paseate, Espíritu Santo, por los aires de nuestras casas, de cada uno de los lugares donde nos encontremos ahora. Y bendícenos, Dios. Bendícen nuestras familias, nuestros hogares. Bendícen nuestro pastor. Y, bueno, te pedimos que este sea un hermoso tiempo donde estemos dispuestos, Señor. Dispuestos a alabarte, a bendecirte y a escuchar de tu palabra. Pero sobre todo, Dios, a ponerla por obra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Continuamos con Rosy y nuestro tiempo de alabanza y adoración. Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos presentes en este culto en casa, por YouTube y por WhatsApp. Les damos la bienvenida y les enviamos a todos un fuerte abrazo. Hoy queremos exaltar al Rey de los Siglos, aquel que reina sobre todas las naciones, aquel cuyo reino es eterno, a Jesús, nuestro Rey y Dios. Alabemos al Señor cantando, Él es el Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los Cielos, seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de los Siglos, mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su reino eterno es, su trono en el cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los Cielos, seré para el siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de los Cielos, mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida, Señora. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su reino eterno es, su reino eterno es, su trono en el cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su reino eterno es, su reino eterno es, su trono en el cielo es, Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Él es el rey que viene a su pueblo a llevar Nosotros creemos en un Dios poderoso, digno e incomparable, el gran yo soy Ante Él nos postramos y adoramos, a Él queremos conocer y amar Cerca de su corazón queremos estar para escuchar su voz y rendirnos ante su presencia Por eso hoy exaltamos su gran nombre con el canto, el gran yo soy Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, incomparable, Dios poderoso, el gran yo soy Quiero estar cerca de tu corazón Amar tu palabra, escuchar tu voz Y ver huesos secos, con vida otra vez, cantar a una voz Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy Es el gran yo soy El gran yo soy Es el gran yo soy Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya Al mencionar tu nombre, Rey de majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy 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 Aleluya, Santo, 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 Dios poderoso, el gran yo soy Aleluya, Santo, 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 Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy Es 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 el gran yo soy Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya Al mencionar tu nombre, Rey de Majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy ¡Gran yo soy! 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 Señor, nos rendimos ante ti, quien eres el Dios eterno, cuya luz por siempre nos guiará. Hoy confesamos que te necesitamos, pues somos débiles y muchas veces fallamos, pero sabemos que tu gracia nos levanta y tu amor nos sostiene. Hoy te adoramos desde lo profundo de nuestro corazón, confiando que por tu justicia y tu amor estaremos contigo por siempre. Adoremos al Señor con el canto desde mi interior. Más tu fe es de fiel, tu gracia me levantó, me levanta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria, incomparable sin ti. En mi corazón te doy el control, consume todo en mi interior. Dios, tu justicia y amor, me abraza el Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero verte en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre que en mi interior. Dios eterno, tu voluntad permanecerá. En mi corazón te doy el control, consume todo en mi interior. Dios, tu justicia y amor, me abraza el Señor. Dios eterno, Dios eterno, Dios eterno. El Señor Te amo Nuestro 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 Tu luz Toda siempre Brillará Y tu gloria Y compararme Es infinidad Declamó El feliz Es contigo Estar Desde mí Te doy Amar Amar Amor Amar De mi corazón Te doy el control Consume todo mi interior Dios Dios que sea el amor, te abraza el Señor, te amo desde mi interior, es eterno, tu luz para siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final, el clamor de mi ser es por ti, tu luz para siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final, el clamor de mi ser es por ti, tu luz para siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final, Señor, qué maravilloso es conocer, que tú eres el Rey infinito en poder, que reinas con autoridad por los siglos, qué maravilloso es conocer, que tú eres el gran yo soy, el Todopoderoso, ante cuyo nombre la tierra tiembla y los demonios huyen, qué maravilloso es conocer, que tu gracia y tu amor nos levantan cuando fallamos, pues tú permaneces fiel, hoy nos rendimos, ante Jesús, el incomparable Dios eterno, amén. Y una vez más mis amados, les damos la bienvenida a todos los presentes, y les invitamos a colocar un saludo por el chat, si todavía no lo has hecho, de esta forma nosotros también podemos saludarlos y bendecirlos a la distancia. Y hoy queremos terminar nuestro tiempo de alabanza y adoración con el himno Loores dat a Cristo el Rey, proclamando la grandeza de Cristo el Señor, quien tiene suprema autoridad. Les invito a quienes puedan ponerse de pie a hacerlo para entonar este precioso himno. Cantemos, Loores dat a Cristo el Rey. Loores dat a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, los dados aceptar. De su divino amor la ley, los dados aceptar. Los otros hijos de Israel, ovejas de la Grey, loores dat a Emmanuel, y proclamando el Rey. Loores dat a Emmanuel, y proclamando el Rey. En saltar a Cristo el Rey, en saltar a Cristo el Rey, en saltar a Cristo el Rey. ¡Gracias! 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 Amén Hoy proclamamos a Jesús, nuestro Rey y Señor Pueden sentarse mis amados Ahora los dejo con Leo, quien está a cargo del resto del servicio Bendiciones para todos Gracias Rosy, gracias hermano, gracias amigo que nos acompañas Hoy en este culto en casa Una vez más, quiero bendecirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo El gran Yo Soy Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Amén Te pido que tú también me bendigas con tu oración por mí Para que sea un instrumento de honra al abrir mi boca Para exponer la palabra de Dios Ahora también disponiendo todos tus sentidos espirituales Al mensaje que compartiremos en este día Oremos Oremos En el Santo Nombre Jesús Amén He titulado el sermón de hoy El Gran Yo Soy En cierta ocasión Jesús iba de camino con sus discípulos Y les formuló una pregunta sencilla pero de gran ascendencia ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esta pregunta sigue siendo vigente en nuestros días Pues aunque muchos saben que la historia registra este personaje singular Jesús No todos tienen claro quién es él en realidad Lamentablemente muchos tienen una idea parcial de quién es Jesús Han oído de él pero no le han conocido Creen que fue sólo un gran hombre Y pretenden igualarlo a otros personajes históricos Es necesario que tengamos un correcto concepto de quién es Jesús Para que nuestra fe tenga un asidero firme Y para que podamos con propiedad declararlo a nuestros congéneres De manera que sería conveniente preguntarnos ¿Quién es en realidad Jesús? ¿Quién dijo Jesús ser? ¿Quién dice las sagradas escrituras que es Jesús? Este día iniciamos una nueva serie de mensajes En la cual vamos a estudiar siete afirmaciones Que Jesús hizo sobre sí mismo Las cuales encontramos en el Evangelio según San Juan Veremos en esta serie el trasfondo de estas siete declaraciones de Jesús En el Antiguo Testamento Así como su significado en el Nuevo Testamento Los mensajes de esta serie están principalmente basados en el estudio bíblico Los siete yo soy de Jesús En el Evangelio de Juan Por el Pastor Oscar Flores Disponible en el blog del Pastor Oscar Flores.com En su Evangelio En su Evangelio el apóstol Juan expresa claramente el propósito de su libro Como leemos en los versos 30 y 31 del capítulo 20 de Juan Hizo además Jesús Mostrar la naturaleza divina de Jesús Y su relación única con el Padre Celestial Es decir, el Evangelio de Juan tiene como objetivo demostrar que Jesús es Dios Es por eso, como lo dicen estos versos Nuestro Señor Jesucristo hizo muchas señales Pero las que están escritas en el Evangelio según San Juan Se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y que por la fe tengamos vida en su nombre En el Evangelio según San Juan Encontramos siete señales de Jesús Estas señales son Primero, Jesús convierte el agua en vino Segundo, Jesús sana al hijo de un noble Tercero, Jesús sana a un paralítico Cuarto, Jesús alimenta a cinco mil Cinco, Jesús camina sobre las aguas Sexto, Jesús sana a un ciego de nacimiento Y séptimo, Jesús resucita a Lázaro Pero podemos ver también en el Evangelio según San Juan Que aparte de las siete señales Nuestro Señor Jesucristo También dio enseñanzas e hizo afirmaciones Que nos muestran su naturaleza divina A estas afirmaciones que hizo nuestro Señor Jesucristo Se le llaman los siete yo soy De Jesús en el Evangelio de Juan Primero, yo soy el pan de vida Segundo, yo soy la luz del mundo Tercero, yo soy la puerta Cuarto, yo soy el buen pastor Quinto, yo soy la resurrección y la vida Sexto, yo soy el camino y la verdad y la vida Y séptimo, yo soy la vid verdadera En esta serie de mensajes que iniciamos hoy Vamos a reflexionar sobre cada una de estas siete afirmaciones Que nos van a permitir Comprender de una mejor manera La naturaleza divina de Jesús Y la necesidad que tiene todo ser humano De confesar a Jesús como su Señor y su Salvador Y desarrollar una relación personal con Él Cuando Jesús usa la expresión Yo soy para referirse a sí mismo Está usando el nombre del Dios de Israel Por lo que está afirmando ser Dios A continuación, desarrollamos tres puntos Concernientes a la expresión Yo soy, el nombre del Dios de Israel Y cómo Jesús lo aplica a sí mismo Primer punto Yo soy, revelación en el éxodo Como dijimos al comenzar El Evangelio de Juan tiene por objetivo mostrar La naturaleza divina de Jesús Tenemos que comprender Que cuando Jesús usa la frase Yo soy Jesús estaba expresando directamente Su naturaleza divina Para ver la conexión de la frase Yo soy con la divinidad Tenemos que recordar La manera como Dios se le presentó a Moisés Cuando lo llamó para liberar a su pueblo de Egipto Leemos entonces en el libro de Éxodo Capítulo 3 Versículos 13 al 15 Dice así Dijo Moisés a Dios He aquí Que llego yo a los hijos de Israel Y les digo El Dios de vuestros padres Me ha enviado a vosotros Y si ellos me preguntaron ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Respondió Dios a Moisés Yo soy El que soy Y dijo Así dirás a los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Además Dijo a Moisés Así dirás a los hijos de Israel Jehová El Dios de vuestros padres El Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre para siempre Con el cual me recordará Por todos los siglos Éxodo 3 13 al 15 El nombre yo soy Significa su eternidad Él es Nunca ha dejado de ser No ha sido creado No tiene principio Ni tiene fin El nombre yo soy Significa su auto existencia Él es No necesita de nada Ni de nadie más para existir Y también El nombre yo soy Significa su autosuficiencia Él es Y en él está todo Lo que el universo necesita Todo lo que su creación necesita Aleluya Cuando Dios Se llama a sí mismo El yo soy En éxodo 3 Es un momento crucial Para la historia De la redención Dios se revela a su pueblo Viene a redimirlos Del exilio Para llevarlos A una nueva vida El nombre de Dios Revela quién es Y cómo es Él es Yo soy El eterno El inmutable El inmutable El auto existente El infinito El glorioso En todos los sentidos Y más allá de todas las cosas creadas Él es Dios El segundo punto de hoy Es yo soy Revelación En el evangelio Jesús En repetidas ocasiones Usó La expresión Yo soy Para identificarse A sí mismo Esto tiene un significado Muy particular Por el hecho de que Yo soy Es el nombre de Dios Revelado a Moisés Vamos a leer En el evangelio Según San Juan Los versículos 58 Y 59 Del capítulo 8 Jesús le dijo De cierto De cierto os digo Antes que Abraham fuese Yo soy Tomaron entonces Piedras para arrojárselas Pero Jesús se escondió Y salió del templo Y atravesando Por el medio de ellos Se fue Juan 8 58 Y 59 Los judíos Comprendían A qué se refería Jesús Cuando él decía La frase Yo soy Ellos entendieron Que Jesús Estaba haciendo Referencia Al hecho de que Él Es igual A Dios Que tiene La misma naturaleza Divina Que el Padre Celestial Por eso mismo Ellos intentaron Apedrearlo Cuando usó Esta frase Veamos ahora El pasaje En el mismo evangelio De Juan Cuando Jesús Es entregado Leemos los versos 5 y 6 Del capítulo 18 Le respondieron A Jesús Nazareno Jesús les dijo Yo soy Y estaba Y estaba también Con ellos A Jesús Él dijo Yo soy Todos cayeron A tierra Por el poder No solo Por el nombre Del Dios Sino por el poder Y la autoridad De Dios Mismo Hecho hombre Que estaba Frente a ellos Cuando Jesús Se aplica El título Yo soy A sí mismo Él afirma Ser Dios No un ayudante De Dios No un gran maestro Sino el ser divino El eterno El preexistente El infinito El perfecto El Dios De Israel Es mucho más grande Que Moisés Porque él es El Dios De Moisés Tiene vida En sí mismo Y puede Darnos vida Tercer punto Yo soy Revelación En el Apocalipsis El libro Del Apocalipsis Registra La revelación De nuestro Señor Jesucristo Sobre los eventos Futuros Para la historia De la humanidad La cual Le mostró A Juan En la isma De Patmos El mismo Señor Jesucristo Nuevamente Usó la afirmación Yo soy Para dejar Claro Que la revelación Que Juan Iba a escribir Era verdadera Pues era revelada Por alguien Que es eterno Y conoce El porvenir Veamos lo que dicen Los versículos Nueve al once Del capítulo Uno Del Apocalipsis Yo Juan Yo Juan Vuestro hermano Y copartícipe En la tribulación En el reino En la paciencia De Jesucristo Estaba en la isma Llamada Patmos Por causa De la palabra De Dios Y por el testimonio De Jesucristo Yo estaba Yo estaba En el espíritu En el día Del Señor Y oí Detrás de mí Una gran voz Como de trompeta Que decía Yo soy El alfa Y la omega El primero Y el último Escribe En un libro Lo que ves Y envíalo A las siete iglesias Que están en Asia A Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia Y la Odisea Apocalipsis Uno Nueve al once Antes de empezar A mostrar La revelación De lo que Juan Debía escribir Jesús dice Yo soy Identificándose A sí mismo Como el Dios Eterno Y especifica Yo soy El alfa Y la omega El primero Y el último Si continuamos leyendo El mismo capítulo Uno Del apocalipsis Los versos Doce Al dieciséis Encontramos Una maravillosa Descripción De Jesús En su gloria Veamos Y me volví Para ver la voz Que hablaba conmigo Y vuelto Vi siete candeleros De oro Y en medio De los siete Candelero A uno Semejante Al hijo Del hombre Vestido De una ropa Que llegaba Hasta los pies Ceñido Por el pecho Con un cinto De oro Su cabeza Y sus cabellos Eran blancos Como blanca lana Como nieve Sus ojos Como llama De fuego Sus pies Semejantes Al bronce Bruñido Refulgiente Como un horno Y su voz Que verdaderamente Nuestro señor Jesucristo Es el Yo soy Del antiguo Testamento Continuación En los versos Diecisiete Y dieciocho Del mismo Apocalipsis Capítulo uno Leemos Cuando le vi Caí como muerto A sus pies Y él Puso su diestra Sobre mí Diciéndome No temas Yo soy El primero Y el último El que vivo Y estuve muerto Mas he aquí Que vivo Por los siglos De los siglos Amén Y tengo las llaves De la muerte Y del Hades Apocalipsis uno Diecisiete Y dieciocho Juan supo Que estaba Ante la propia Presencia De Dios En el esplandor De su gloria Por eso cayó Como muerto A sus pies A los pies De Jesús Quien una vez más Se identifica A sí mismo Como yo soy Jesús El gran yo soy En conclusión En el evangelio Según San Juan Nuestro señor Jesucristo Hace siete afirmaciones Sobre sí mismo Conocida Como los siete Yo soy De Jesús En el evangelio De Juan Primero Yo soy El pan de vida Segundo Yo soy La luz del mundo Tercero Yo soy la puerta Cuarto Yo soy El buen pastor Quinto Yo soy La resurrección Y la vida Sexto Yo soy El camino Y la verdad Y la vida Séptimo Yo soy La vid verdadera En los sucesivos mensajes De esta serie Estudiaremos Cada una De estas afirmaciones Lo que nos llevará A comprender mejor La naturaleza Divina de Jesús Y la necesidad De una relación Personal Con él Hoy centramos Nuestra atención En la peculiar expresión Que Jesús usa Para referirse A sí mismo En estas afirmaciones Así como En diversos pasajes Del evangelio La expresión O el nombre Yo soy Hemos visto Que el Dios de Israel Se presentó A sí mismo Ante Moisés Con su nombre Yo soy Y dijo Que anunciaría Este nombre A su pueblo Y que se le conocería Por siempre Con ese nombre Jesús En repetidas ocasiones Usó la expresión Yo soy Para referirse A sí mismo Los judíos Entendieron bien Que se estaba Declarando igual A Dios Al punto De querer matarlo Por eso O caer como muertos Ante él En la revelación Del futuro De la humanidad En el apocalipsis Jesús se presenta En su gloria Mostrando su divinidad Y una vez más Se identifica Mediante la expresión Yo soy Cuando Jesús Usa la expresión Yo soy Para referirse A sí mismo Está usando El nombre De Dios Israel Por lo que Está afirmando Ser Dios Jesús El gran Yo soy Ahora Vamos a cerrar Nuestros ojos Y vamos a poner Nuestra mirada En Jesús En silencio Abrimos nuestros sentidos A la operación Del Espíritu Santo A través de su palabra Revelada Medita Medita Sobre quien Dicen los hombres Que es Jesús Estarán en lo cierto Quien dijo Jesús Ser Que entendieron Los judíos En su momento Como reaccionaron Vayamos un poco Más profundo Hazlo ahora Personal Quien dices Tu Que es Jesús En consecuencia Como actuarás Respecto a Jesús Como tomarás Las palabras De Jesús Ahora Tómate Un minuto Y ora Allí en secreto Según esta reflexión Oremos Un minuto Un minuto Un minuto Gracias. 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 En tu santo nombre, Jesús. Amén. Mantén esta misma reverencia ante el Señor y permíteme a mí orar. Oh gran yo soy, Dios eterno, hoy nos postramos ante ti. Reconocemos que tú eres el todopoderoso, el solo soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. He aquí a tus siervos que deseamos tener vidas que te agraden a ti, haciendo tu voluntad en todo tiempo. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Quiero hacer una invitación a los amigos que nos están viendo, escuchando o leen la transcripción de este mensaje. Hoy escuchaste que Jesús dijo de sí mismo, yo soy, declarando su divinidad. ¿Crees tú que Jesús es el gran yo soy? ¿Deseas tener una relación personal con él? Si es así, te invito a hacer esta oración conmigo. Oh gran yo soy, Dios eterno. Vengo a ti. Vengo a ti reconociendo que tú eres Jesús, el gran yo soy. Vengo a ti. Vengo a ti con el deseo de conocerte más y vivir en comunión contigo. Vengo a ti. Vengo a ti, arrepentido de todos mis pecados con que te he ofendido. Vengo a ti agradecido por tu sacrificio en la cruz en mi lugar. Vengo a ti. Vengo a ti entregando mi vida para que tú la transformes a tu voluntad. En tu santo nombre, Jesús. Amén. 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 Te felicito si has hecho esta oración. Es una decisión de cambio de vida. Queremos acompañarte en este caminar de aquí en adelante. Por favor, déjanos saber si hiciste esta oración para poder ayudarte. Celebramos por todos los que lo hayan hecho. Una vez más, les invito a que nos pongamos de pie y entonemos el himno. Loores dad a Cristo el Rey. Suprema potestad de su divino amor, la ley nos damos. Aceptad de su divino amor, la ley nos damos. Aceptad de su divino amor, la ley nos damos. Aceptad. Amén. Vosotros hijos de Israel ovejas de la grey. Glor está a Emanuel y proclamante, rey. 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 Venimos ante ti en plena certidumbre de fe, sabiendo que podemos acercarnos a ti por tu gracia. Venimos ante ti habiendo hecho examen de nuestra conciencia con una determinación de aceptar y cumplir el compromiso que significa participar de tu cuerpo y tu sangre. Venimos ante ti poniendo nuestra mirada en los cielos, de donde esperamos con gozo la pronta venida de nuestro Salvador, Jesucristo el Rey, con quien moraremos por la eternidad. Venimos ante ti con estos sencillos dones, el pan y el vino, que representan una gran realidad, el cuerpo y la sangre de Jesús, el Cristo, el poder de tu gracia transformadora expresada por el sacrificio en la cruz. Venimos ante ti con gran gratitud y regocijo, porque por tu pura gracia nos has llamado a participar de tu mesa. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Podemos repartir los elementos en casa. Amén. Esperemos a que todos sean servidos. Participemos de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Comamos todos del pan. Así mismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Bebamos todos de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Haz tu propia oración y entrega tu vida al Señor. Gracias. 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 Dios Jesús. Si me quieres ver, observa la cruz. ¡Qué belleza! Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Tú eres el Dios verdadero. Tú eres la vida eterna. Tú eres el gran yo soy. ¡Aleluya! A continuación, le deseemos el pase a nuestra querida hermana Noeli Colina desde Lecherías, Venezuela. ¡Adelante, Noe! Hermanos, ha llegado el momento de presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Vamos a leer primeramente en 2 Samuel 24. Pero el rey le respondió a Arauna. Esto no puede ser. No voy a ofrender al Señor mi Dios holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por un precio justo. Fue así como David compró la parcela y los bueyes por 50 monedas de plata. Hermanos, debemos aprender a ofrendar y diezmar algo mucho más que el dinero. A veces nos cuesta ofrendar nuestro tiempo, ese tiempo de servicio a la iglesia y ese tiempo de servicio también al prójimo, a la viuda, al huérfano y al desamparado. Por eso hoy yo quiero orar que Dios nos dé ese corazón dispuesto a ofrendar tiempo también en ayuda para los más necesitados. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te presentamos nuestros diezmos y ofrendas. Primero, te pedimos que sea agradable para ti. Lo hacemos con todo nuestro amor. Y segundo, te pedimos que nos des un corazón generoso para ofrendar y diezmar también de nuestro tiempo en ayuda a los más necesitados. Amén. Gracias, Noé. Que nuestro Dios te haga abundar en todo, de modo que puedas compartir con liberalidad para con su iglesia y para con el necesitado. Amén. Amén. Les invitamos a dar un saludo por el chat en vivo para saber quiénes participan de este culto en casa. Si te conectas en diferido, deja un comentario para que sepamos que disfrutaste también de este servicio. Para todos, un fuerte abrazo a la distancia lleno de amor y bendiciones. Dale ese abrazo también a quien tienes allí a tu lado. Y si estás solo, entonces date un auto abrazo. Bendiciones para todos. Vamos a orar para despedirnos. Te damos gracias por la dicha de iniciar una nueva semana en bendición. Al congregarnos por este medio. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder depositar toda nuestra confianza en ti. El gran yo soy. En tu santo nombre, Jesús. Amén. 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 Bueno, exaltemos a nuestro gran Dios, nuestro Señor Jesucristo. Derramemos nuestro corazón delante de él y proclamemos que ante él la tierra tiembla. Él es el gran yo soy. Amén. 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 Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Amén. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz. Aleluya, santo, santo Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, incomparable Dios poderoso, el gran yo soy Quiero estar cerca de tu corazón Amar tu palabra, escuchar tu voz Y ver huesos secos, con vida otra vez Cantar a una voz, Aleluya Santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy Tú eres digno, incomparable Dios poderoso, el gran yo soy Es el gran yo soy El gran yo soy Es el gran yo soy Tiembla ante ti la tierra Demonios huyen ya Al mencionar tu nombre Rey de majestad No hay poder infernal Que pueda resistir Ante el poder y la presencia El gran yo soy ¡Gran Dios hoy! 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 Es el gran yo soy Siembra ante ti la tierra, demonios huyen ya Al mencionar tu nombre, rey de majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia del gran yo soy Gran yo soy, gran yo soy Gran yo soy, gran yo soy Aleluya, santo, santo, es poderoso El gran yo soy Tú eres digno, incomparable, poderoso El gran yo soy Es el gran yo soy Es el gran yo soy Aleluya, aleluya, aleluya Es el gran yo soy Amados hermanos y amigos Deseamos saber de ustedes ¿Cómo están? Si disfrutaron de este culto en casa Si apreciaron el mensaje Recuerden enviarnos un video Una nota de voz Una foto con un texto Para saber de ustedes Nos despedimos con la bendición del Dios trino La gracia del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros Amén Amén Feliz domingo Feliz semana Un fuerte abrazo Chao, chao Un fuerte abrazo Gracias.